Aquí tenemos lo que es jamón en sly, asado en el sartén, con galletas por soda, es un semestre para picar, miren que rico mi gente, galletas por soda con jamón en sly, asado en el sartén para picar, miren que rico, también se lo pueden comer en sándwich, como ustedes quieran mi gente, miren que rico. Jamón en sly, asado en el sartén, espero les guste, suscríbase, denme like, con galletas por soda, miren que ricura, esas galletas que ricas, galletas por soda. Suscríbase, denme like, compartan mis videos, los quiero un montón. Jamón, jamón asado en el sartén, miren que delicia. Miren que delicia. Miren que delicia. Nos vemos hasta el próximo video, mi gente bella y hermosa. Dios me los bendiga y suscríbase y denme like y compartan mis videos. Hasta el próximo video, mi gente bella y hermosa. Bye, bye.